Hola amigos, estáis escuchando la lectura del libro Maranata, El Señor Viene. 20 de Enero Los fieles no fallarán. Texto bíblico Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Revelación 14, versículo 12 Necesitamos ahora una sabiduría más que humana al leer e investigar las Escrituras. Y si acudimos a la palabra de Dios con humildad de corazón, Él levantará un estándar para protegernos del ambiente iniguo. Es difícil mantener firmes los inicios de nuestra confianza hasta el fin. Y la dificultad aumenta cuando existen influencias ocultas que trabajan constantemente para introducir otro espíritu, un elemento contrarrestante que obra del lado de Satanás. En ausencia de la persecución, se han introducido en nuestras filas algunos que aparentan firmeza y cuyo cristianismo parece incuestionable, pero que se apartarían de nosotros si surgiera la persecución. En la crisis, prestarán atención a razonamientos aparentemente plausibles que han influido en sus mentes. Satanás ha preparado diversas trampas para ajustarse a distintas mentes. Cuando se invalide la ley de Dios, la iglesia será zarandeada por pruebas terribles y una proporción más elevada de la que ahora anticipamos, prestará atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. En lugar de ser fortalecidos cuando son puestos en dificultades, muchos demostrarán que no son sarmientos de la vid verdadera. Pero, cuando el mundo invalide la ley de Dios, ¿cuál será el efecto sobre los que son verdaderamente obedientes y rectos? ¿Serán ellos arrastrados por la fuerte corriente del mal? ¿Debido a que tantos se alistan bajo el estándar del príncipe de las tinieblas, se desviará de su fidelidad el pueblo que guarda los mandamientos de Dios? Nunca. Ninguno que permanezca en Cristo fallará o caerá. Los seguidores de Jesús obedecerán a una autoridad más alta que la de cualquier potentado terrenal. Mientras el desprecio que se coloca sobre los mandamientos de Dios induce a muchos a suprimir la verdad y a mostrar menos reverencia por ella, los que son fieles mantendrán en alto con todo fervor las verdades distintivas de la ley. No se nos abandona a nuestra propia dirección. Deberíamos consultar la palabra de Dios con humildad de corazón. Deberíamos pedir sus consejos y someter nuestra voluntad a la suya. No podemos hacer nada sin Dios. Aquí termina la meditación de hoy. Que Dios te bendiga. Amén.